Y por fin a todos. No se sientan en el canal, no se sientan en el canal. Tiene que ir a la farmacia Inter. Viste la entrada del hospital? Ya. Entra hasta la guardia, enseguida mano derecha. ¿Está? Gracias. ¿Dónde está? Aquí está el pulmín. Está hermoso. Está hermoso. Está hermoso. Está hermoso. Está hermoso. Vamos a pedir cuantones. Sí, sí. Debe ser acá. Farmacia interna. Yo creo que ese sí está venido. Sí, dijo farmacia interna. Sí, dijo farmacia interna. ¿Será acá? No, ni un muerto me lo ha dado. No se vó nunca la cámara. ¿No? Sí. ¿No? No se vó nunca la cámara, yo de ahí. Ah, no se vó nunca la cámara. Soñas que es lo que vas a pedir. Hola. Mi papá, a mi lo más de la famosa cigarra. Yo vine de la documentary si esbo afacer! ¿Ya vine? Mi papá, y mi papá. No he venido con ustedes. Gracias. Ya va. La женщina. que exageración aquí es el genio y no ya y y y y y y y ¡Ah, me voy a poner todo el, tú. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Nos... ¿Qué? ¡Sí, sí! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Yo, no, no! ¡No, no, no! ¿Confielda? ¡Y cómo se las las? No, 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 no. ¡Ahhh! ¡Yo quiero comida! ¡Jajajajaja! ¿Pero es lo que te lo hicimos? ¡Sime 3, 4, 5, 6! ¡Qué miedo! ¡Uff! ¡Un camión! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡De nuevo al mirar! ¡Tiro, tiro, tiro! ¡Tiro, tiro! ¡Muñalada, tiro! ¡Muñalada, pum! ¡Ah, eh! ¡Aquí! ¿Perdón? ¡Que estamos esperando! ¡Ah! ¡Sí, estamos esperando! Es que como hace... 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 que es agilación, es que es un ratito ah si, si me parece una consulta si tenemos, pero un tiempo arriba si 5 ah pero me va a dejar anotado tipo hay cosas y el día que venga la anotación a mi madre que es el preservativo y es porque le van a decir mas bien que se cuide claro, ah esta 5, 0, 9, 0 para, 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 tranquilo hay que estoy apurado estoy excitado estoy excitado y voy a sacar agua ahora aquí hay que esperar ya te voy a sacar la gana vieja esta 5 5 0, 9, 0 0, 9, 0 8, 6, 2 8, 6, 2 4 de cuales son los que no van a los tulipanes? es lo que hay aca son extra largo? no se, eso lo verás tu 1 6 0, 9, 0 6 6 7 8 9 10 10 10 10 11 11 12 12 12 estamos pidiendo condones ahora voy a lo que toca es para satisfacerlos a ustedes tengo que venir a el nombre de mi usuario al hospital para hacer un buen video para ustedes descansando a la médica eso se me dice un buen like nos vemos